Y se fueron muy emocionadas, y te digo, sí se puede, sí se puede aprender, porque si yo no tengo control de mis emociones, es como no tener control del carro que manejo, y eso no se puede, yo necesito saber cómo están las llantas, cómo está el aceite, cómo está la gasolina, y así mismo se puede con nosotras mismas. Esto no solo les va a servir para el fútbol, sino también para su vida, y si estamos bien en nuestra vida, pues nos va a ir bien en nuestra profesión. Esa es la expositora que ayer reunió a las jugadoras del Deportivo Cali en una charla para el manejo de las emociones. Lina Balbuena, inteligencia emocional. Lina, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, ¿cómo van? Bien, bien, ¿cómo fue el escenario? Cuente qué tantas niñas aparecieron para estar presentes en la charla. Bueno, a toda la liga que estaban ahí entrenando ayer. Primero yo soy hincha del Deportivo Cali, entonces pues estar ahí era muy emocionante, estar con ellas. Al principio estaban como, bueno, esta señora, ¿de qué nos irá a hablar? No, ¿qué nos irá a decir? Pero poco a poco nos fuimos conociendo, les fui contando un poco de qué hago yo, y fuimos conversando y quedaron muy, muy contentas realmente. Lina, ¿y pudieron, las jugadoras pudieron abrirse también y pues contar sus miedos, problemas, emociones, cómo solucionó esto, cómo antes de un partido, cómo me calmo, la ansiedad, todo eso? Sí, algunas de ellas se acercaron al final, quedé también con el contacto de teléfono, por Instagram ya nos empezamos a escribir, porque pasan muchas cosas, ¿no? En el corazón, en la vida de uno, y a la hora de salir a la cancha, pues la idea es que ellas puedan tener ese manejo para que no, esa emoción no las sobreborde, no supere lo profesional. Entonces sí, ahí estuvimos acompañándolas, son mujeres muy dulces, muy lindas, muy profesionales. Yo tengo una actividad que hago al final de la charla donde construimos una vasija, cada uno construye una vasija que está rota mientras escucha una historia. Y cuando he dado esta charla en diferentes escenarios, algunas mujeres no pueden y se rinden, y ellas todas la lograron. Y hasta que no terminaron, no se pararon de la mesa. Y dije, bueno, ahí está el profesionalismo de estas mujeres. Lili, cuando se va a afrontar una final, usualmente esos días previos son muy tensos. Hay jugadoras, por ejemplo, que no pueden dormir, que sus sueños se les acorta pensando justamente en ese momento. Quizás pudieron tratar algo al respecto, teniendo en cuenta de que el Cali se va a jugar su tercera final y va por su segundo título. Pues mira que esto es un proceso, ¿no? O sea, uno quisiera como un checklist, como listo, ya aprendí esta herramienta emocional y ya yo no vuelvo a sufrir de esto, ya no me vuelve a dar ansiedad, voy a dormir perfecto, pero realmente es un camino. Y pues uno es muy joven, a los 16, 18, 19, 20 años están muy jóvenes todavía y creo que les queda mucho por experimentar, por probar, por decir, bueno, esta estrategia me funciona mejor a mí. Sí, ¿sabes qué noté de estas mujeres? Que son muy unidas entre ellas. Hicimos una pausa para comer, nos habían llevado ahí unos sanduchitos deliciosos y yo me lo iba a comer, pero ellas muy disciplinadas se sentaron, o sea, fueron por sus sanduches y se sentaron. Entonces dije, pues aprovecho el tiempo y mientras comen les sigo hablando y una de ellas se me acercó y me decía, Lina, tú comiste, pero comiste bien, pudiste comer y eso noté en la conversación entre ellas. Se cuidan mucho, que creo que es algo muy femenino también, ¿no? La sororidad, el hacer comunidad, el estar pendiente las unas de las otras y esa creo que es una gran ventaja a la hora del juego y a la hora de una final, porque no estoy como pensando en lo que a mí me toca hacer, sino que estoy pensando en el beneficio de todas. Lina es especialista en relaciones y en estas charlas y en coach, pero es especialista en relaciones, en matrimonio. Hay una diferencia de manejar un equipo a las relaciones de matrimonio que toca en la iglesia y que ha tocado en diferentes conferencias, pero ¿por qué no un ticsito de esos para los que están metidos en el deporte? Tiene una relación de pareja y el esfuerzo y la disciplina la pareja no lo entiende, no lo entiende como entiende, pues las esposas molestan a veces por algo, no lo entienden muy bien y no tienen la paciencia para esto. Sí, pues yo no creo que las esposas molesten por algo, sino que creo que hay mucho por hacer en la relación, y pues si uno está con un médico, uno debe entender que el médico lo llaman a cualquier hora, sobre todo si es un cirujano y trabaja en urgencias. Entonces, ahorita hace poco me enfermé a apendicitis y le dije al doctor, perdóneme por hacerlo venir a la una de la mañana y dígale a su mujer que me perdone, y era muerto de la risa. Y decía, no, nosotros en casa sabemos cómo, pues no te preocupes. Y creo que de eso también se trata, tanto las jugadoras en su relación como los hombres en su familia, y las esposas. Realmente la charla iba a ser no solo para las jugadoras, sino para las esposas de los jugadores, pero como salieron tan tarde del estadio y tan felices porque habían ganado, les dieron el día libre. Entonces las esposas dijeron, por fin tenemos un día con nuestros esposos en casa, no nos vamos a ir a la charla. Entonces quedamos de volverla a hacer, de programarla, porque sí son necesidades muy particulares en las relaciones, pero también lo que yo manejo es muy del corazón. ¿Qué te diría yo a un tip? Diría el que creo que les gustó mucho a las chicas, es que enojarse no es resolver. O sea, si yo me enojo, yo no resuelvo las cosas, sino que le sumo un problema más a lo que tengo. Y eso funciona en mi relación de pareja y en el fútbol también. Si yo me enojo ante una falta injusta que me están pitando, pues no estoy resolviendo. En cambio voy y hablo las cosas y lo resuelvo. Es sumarle un problema más. Pero nos enseñaron que el que se enoja gana. Si yo voy a un restaurante y me enojo con el mesero porque no me atienden bien, entonces viene la administradora y me dice, ay, señor, perdóneme. No, claro que sí, el postre va por cortesía de la casa. Y entonces solucioné. Hasta hace poco nuestros jefes nos gritaban, y llegaban gritando y todos, llegó el jefe, por favor, todos hagamos bien el trabajo. Y hoy en día, pues, si el jefe grita, lo grabamos y lo subimos a redes. Porque es abuso de poder y no se puede. Y lo mismo sucede en casa. Nadie debe gritar a nadie y en un equipo de fútbol, pues todavía más. No hay nada más triste, creo yo, que cuando uno está viendo un partido de fútbol y ve que su equipo se agarra a pelear entre ellos. O sea, cuando pelean entre ellos, uno dice, o sea, mejor apago el televisor, me voy para mi casa si estoy en el estadio. Porque si están divididos entre ellos, no va a pasar nada. Lo mismo sucede en el hogar o ustedes ahí en la mesa. Imagínense ustedes mirándose mal o no queriéndose hablar los unos a los otros. Pues no se puede, ¿no? Ahorita ustedes están concentrados en los hechos y la lógica. Esa es otra herramienta a las que yo enseño. No en la emoción. Cada uno de ustedes debe tener o problemas en su casa o algún dolor, alguna preocupación, algo emocional, pero no puede primar por sobre los hechos y la lógica. Entonces, ante una situación que me supera emocionalmente, yo digo, espérate, voy a hacerle una pausa a mi emoción y voy a pensar en los hechos, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Y en la lógica, ¿cómo lo puedo solucionar? Tener esas herramientas a la mano que sean muy prácticas, pues nos van a poder dar la forma de reaccionar diferente y desde ahí poder cambiar mi entorno. Lina, y una pregunta final, tiene que ver con jugadoras de fútbol. Ellas estaban reunidas escuchando a una mujer que maneja muy bien todos estos temas emocionales como Lina Balbuena y se le viera a uno la cabeza por lo reciente del episodio, ¿tocaron algo que tenga que ver con lo que se presentó en los Juegos Olímpicos con el equipo femenino? ¿Hablaron del equipo femenino, de las emociones o no mezclaron ese tipo de sentimientos que están entre la frustración y la admiración? Mira que empezamos más desde el adentro, empezamos más desde el corazón. Me sorprendió que muchas son mamás, en un momento porque estaba el cuerpo administrativo también, y entonces yo le dije ¿quién de aquí es mamá? Y la mitad de las chicas ya son mamás. Entonces hablamos mucho más como sobre el ser mujer, sobre ese viaje interior hacia nosotros mismos, ¿no? Se dice que la salida de un problema no está en el afuera sino en el adentro. Entonces comenzamos desde el adentro. Seguramente más adelante vamos a poder hablar más como desde el afuera, pero estoy convencida de que nada se soluciona desde el afuera. Siempre va a ser desde lo que yo estoy sintiendo, desde la interpretación que yo hago de los hechos que me rodean. Sin ninguna duda. Lina, muchas gracias y estaremos pendientes cuando se dé la charla con las esposas de los jugadores ese tema sí que nos interesa. Pobrecita. Sí, ahí te contaré. Claro, porque en el fútbol son más las derrotas que las victorias. La gente cree que todo es color de rosa, ¿no? No. Son más... Ahorita... ¿Quién fue? Esta mañana estábamos escuchando no solo en el fútbol sino en otros deportes. Estamos escuchando, repasando la charla de Federer hablando de cosas de cómo no ha podido redondear todas sus emociones porque si bien fue uno de los mejores del mundo a la hora de mirar las estadísticas siempre encontró que perdió más de lo que ganó. Más de lo que ganó. Exactamente y fue número uno en el mundo. Fue en una charla Javier que le dio a la ceremonia de clausura de la Universidad de Dartmouth una de las mejores universidades de los Estados Unidos que le invitó a Federer para dar la charla de clausura y uno de los puntos que terminó siendo viral fue este el de los puntos que más perdió de los momentos en que Federer perdió. Escuchen. ¿Puedo ponerle de nuevo por favor? Para que yo pueda escuchar desde... De nuevo y el micrófono abierto también de nuevo. He jugado más de 5.000 partidos en la carrera. Yo gané casi el 80% de esos partidos. Pero tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál porcentaje creen ustedes de puntos que yo gané en esos partidos? Solo 54%. O sea, los tenistas mejores del mundo de la élite también pierden la gran mayoría de los puntos. así que uno aprende a no perder la cabeza por cada punto que pierdes. Claro que cada punto es muy importante pero después que el punto pasa tú te das cuenta que solamente fue un punto. ESPN y esos momentos que también terminan quedándose en un ranking de ESPN por ejemplo también solamente es un punto. así que vean la vida como eso también. Jueguen el punto como tenga que ser el mejor punto de la carrera pero cuando el punto pase déjenlo en el pasado. Tengan foco. Cualquier partido que ustedes jueguen en la vida ustedes van a perder un punto un trabajo una temporada y eso es natural pero nunca duden de ustedes mismos. Roger Federer Lina gracias nos ha dado oportunidad de repasar inclusive la historia de grandes como Federer un abrazo y quedamos pendientes de una nueva charla bien interesante claro que sí claro que sí por ejemplo sobre cómo Simone Biles puede arrodillarse y hacerle un homenaje a su compañera aunque es ella la que está no está como número uno pero que hay en ese corazón para que ella pueda tener ese mejor dicho mucho por hablar pero ya porque aquí me les quedo Lina gracias un abrazo saludos por casa muy amable gracias Lina Valbuena que se ha convertido en un fenómeno en las comunicaciones últimamente con su tema matrimonial la relación de parejas todo lo que tiene que ver con el cuidar a los esposos para mantener integralmente a la familia y ahora digamos que abriéndose